Oh, es que buena estuvo Oh shit amigos, oh shit amigos Soy el impostor Para empezar Soy el motherfucking impostor Aquí viene mi venganza hermanitos Matamos a este gilipollas Me meto por aca Venga, 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 venga tío Use Tengo unos nervios, que madre mía Ya digo ya Vamos a ver Hay alguien en laboratorios Hay alguien en laboratorios tío ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontraron? Creo que fue emergencia, no ¿Quién? No, porque se mataron a Ángel Ah Pero Yeretzi reportó, no sé qué ¿Qué pasó Yeretzi? No sé qué Yeretzi Yeretzi Es Lucy Yo estaba haciendo tareas ¿Segura? Sí, yo estaba haciendo tareas ¿Votaron Skip o votaron por Lucy? Me andaba persiguiendo y yo lo vi matando Yo voté por Lucy Ay, Sofía La traición aquí va Perdón La traición Van a ver, yo no soy yo Ahí van a ver Ahí van a ver Ahí van a ver Ahí van a ver ¿Quién? 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 La traición ¿Quién? Amigos 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 Bueno, ponemos a Yeretzi Pues sí Yeretzi ¿Quién es Junkuki, va? Ajá Ok Sí, porque yo no soy 100% yo no soy ¿Ahora por qué yo? Porque sí Ok Ok Bye, bye Me decepcionan No era ella Richard ¿Ahora por qué yo? What? Tiene que ser Richard o Sofía ¿Cómo puede ser vos? No, tampoco ¿La voy a seguir porque? Si me matan es Richard Yo no soy Yo 100% no soy Si 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 Hola Hola Chic, que me decepcionan Quería decir que tengo el scan para que miren que no sería el asesino. Para mí que lo votemos, yo creo que lo votemos. ¿Pero por qué? ¿Lo votamos de verdad? No, pero ¿por qué? ¿Lo votamos? No, si les voy a enseñar que tengo el scan. Les voy a enseñar que tengo el scan. No, yo de ser lugar sospechoso, yo... ¿Pero por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pero... No... Van a perder, van a perder. Les dije que era porque tenía el scan. Van a perder. Van a perder. Les dije, les dije. Es que... Yo toqué el botón porque yo tenía mis tareas y todo. Y me fui a las cámaras y vi a Abby matando a... Sí. A ver, votemos hoy. Que votenme, así soy. Que votenme. Suspechaba de ti. Que votenme. Este ya vota por mí. ¿Por qué tardaste tantos a tantos? Como media hora con la misma partida. Es que me pongo nerviosa, si soy solo yo la impostora. ¿Cuál era la impostora? Qu anatol... O... ¿ metallic? No, pero... En niñ spoken. ¿En niñía? Je ¿...